A continuación le ofrezco un resumen de lo más destacado de la información, esto es un corte informativo de México al Día en Televisión Educativa. Este jueves a las 12.30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto entregará el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015. Al inaugurar la planta de Nestlé Purina en Silao, Guanajuato, el jefe del Ejecutivo aseguró que la solidez de la economía hace que México sea un destino confiable para la inversión extranjera. Por falta de pruebas, el juzgado 11º de Distrito negó la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar por presuntos delitos electorales durante los comicios del pasado 7 de junio. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política de la Ciudad de México, que la equiparará a un Estado de la República con autonomía, derechos, obligaciones y carácter libre y soberano. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entregó el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas a la escritora mexicana Margot Glantz en una ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda. Se trata de la primera mujer en ganar este galardón. En París, en el marco de la COP21, un grupo de 100 países denominado Coalición para una alta ambición, en el que participa México, rechazaron el preacuerdo alcanzado, ya que no satisface la urgencia del combate al cambio climático y deja temas pendientes, como fijar un límite para el aumento de la temperatura en 1.5 o 2 grados centígrados a nivel mundial. Este jueves, en punto de las 21 horas, los Tigres reciben en su cueva a los Pumas en el juego de ida de la final de la Liga MX. La vuelta se disputará el domingo a las 20.30 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Usted está al tanto de las noticias, pero lo invito a que hagamos un análisis, un resumen de la jornada noticiosa, en punto de las 9 de la noche, 21 horas tiempo del Centro de la República. Ahí nos encontramos, México al día, PM, obviamente de Televisión Educativa.